Somos Centro Ateneo Espiritual y aquí estamos compartiendo contigo este curso de los ángeles en nuestra vida. En este video vamos a hablar acerca del ángel del perdón. Comencemos entonces. Hay un viejo dicho que dice, errar es humano, perdonar es divino. El perdón es un desprenderse de las ataduras del pasado que nos permite ver al mundo y a nosotros mismos a través de la claridad luminosa del presente eterno. El perdón es la gran fuerza amorosa capaz de transformarlo todo sin violencia ni coacción. Para personas que fácilmente estallan en ataques de ira o de enojo, la invocación del ángel del perdón restablece la armonía, libera tensiones y aplaca el estado agresivo. También permite ver la solución de un problema con mayor claridad y en consecuencia brinda paz espiritual. Si no puedes perdonar a alguna persona que te ha dañado, pídele al ángel que te oriente sobre la causa o razón de esa situación para que aprendas la esencia del motivo y al final descubras qué es lo que tienes que cambiar para que no te resulte dolorosa las enseñanzas de la vida. De fundamental importancia es que aprendas a perdonar a ti mismo por los errores cometidos y que no vengas castigándote consciente o inconscientemente por estos motivos. Te propongo que, sin duda, hay en tu vida personas o cuestiones a las cuales te es difícil perdonar. Y es más fácil que te limites a proyectar sobre ellas odios o indiferencia. Es igual, estás proyectando aspectos ocultos de tu personalidad que te niega a reconocer en ti mismo sobre ellas. Sin date cuenta, estos odios más o menos irracionales te están separando del ángel del perdón. Para solucionar este importantísimo problema, debes conectarte con él mismo, con el ángel del perdón. Y para hacerlo, debes comenzar perdonándote a ti mismo. Imagínate que estás sentado bajo las alas del ángel del perdón. Siente como todo tu ser absorbe su vibración y se funde con ella. Pídele que haga desaparecer el ángel del perdón, el rencor de tu vida y que te ayude a perdonarte a ti mismo, a tus padres y a todos aquellos que tú creas que te han perjudicado en tu vida. Invita a tu ángel del perdón a compartir contigo la maravillosa experiencia del perdón. Este ejercicio puedes practicarlo todos los días seguidos. Recuerda que los tratamientos funcionan 21 días, tiempo que lo puedes practicar diariamente o cuando tú creas que es necesario realizarlo, puedes también hacerlo este ejercicio de conexión bajo las alas del ángel del perdón. Una vez realizado este ejercicio, agradecele al ángel del perdón por esta ayuda y esta conexión y sanación bajo las alas del ángel del perdón al terminar este ejercicio. Gracias, gracias, gracias. Así sea. Amén. Soy la maestra Estibia. Un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.